Hoy analizaremos 10 comportamientos que las personas seguras no adoptan. La verdadera autoconfianza es muy diferente de la simple fanfarronería y es importante distinguir entre ambas. Las personas seguras de hecho no necesitan ser arrogantes y esto no significa que no haya personas seguras que nunca sean también arrogantes, lo que sí significa, sin embargo, es que no todas las personas presuntuosas son realmente seguras, de hecho, a menudo su comportamiento es simplemente una forma de tratar de ocultar sus inseguridades. Como siempre, si te gusta el video, te pediría amablemente que le des me gusta y lo compartas con tus amigos si crees que podrían estar interesados. Bien, vamos a empezar. 1. No ponen a los demás en una mala posición para sentirse mejor consigo mismos. Las personas seguras no necesitan menospreciar los logros de los demás y menospreciarlos para sentirse mejor consigo mismos. Saben que aquellos que se involucran en este comportamiento tóxico no son más que personas frustradas que nunca llegarán a ninguna parte en la vida, a menos que comiencen a cambiar su actitud. Si una persona ha logrado un objetivo importante, la persona segura de sí misma se pregunta, ¿cómo lo logró? ¿Qué puedo aprender de esta persona? Estas son las preguntas correctas para hacer, no para sentir envidia hacia esa persona y tratar de menospreciar sus logros. No hay beneficio en adoptar este comportamiento. Te daré un ejercicio simple para hacer. La próxima vez que entres en Facebook y veas una publicación que contenga noticias sobre alguien que ha tenido éxito en cualquier campo, ve y lee los comentarios. Luego abre los perfiles de todos los que han dejado comentarios negativos o despectivos hacia esta persona. Te aseguro que notarás similitudes consistentes entre estos perfiles. Último paso, deja un comentario debajo de este video y enumera estas similitudes. 2. No dependen de los demás y no piden permiso para actuar. Las personas seguras pueden valerse por sí mismas, lo que no significa que no aprecien la compañía de otros, sino que saben cómo valerse por sí mismas y no depender de los demás. De manera similar, las personas seguras de sí mismas no necesitan que alguien les diga qué hacer ni cuándo hacerlo. Si saben que algo debe hacerse o quieren hacerlo, simplemente actúan, obviamente, con sentido común. Las personas seguras de sí mismas tienen un enfoque proactivo ante los problemas, en lugar de uno reactivo. 3. No olvidan cultivar constantemente sus conocimientos. Gran parte de la falta de confianza que muchas personas tienen en sí mismas se debe al hecho de que no tienen las habilidades o la formación necesaria para tener éxito. 4. Las personas seguras de sí mismas son conscientes de sus fortalezas y debilidades y saben qué hacer para mejorar sus posibilidades de éxito, dedicando tiempo y energía a mejorar sus habilidades. 5. Las personas seguras de sí mismas aprenden durante toda su vida, incluso cuando son expertas en su campo, saben que hay mucho más por lograr en la vida y muchas formas de crecer. No se aferran a formas tradicionales de hacer las cosas ni a antiguas creencias sobre lo que es correcto o mejor, sino que siempre buscan nuevas y mejores formas de aprender. 4. No ignoran su propio juicio. Si bien es cierto que las personas seguras de sí mismas están abiertas a escuchar diferentes puntos de vista sobre un tema dado y no tratan de imponer sus propias ideas a quienes tienen enfrente, al mismo tiempo no asumen que los demás tienen todas las respuestas que están buscando. En cambio, intentan tomar sus propias decisiones basadas en toda la información a su disposición, utilizándola para tomar sus propias decisiones. 5. Finalmente, saben cómo asumir la responsabilidad de lo que resultará de sus decisiones. 5. No evitan el conflicto. Las personas seguras de sí mismas saben que el conflicto es parte de la vida y no lo ven como algo que deba evitarse todo el tiempo, sino como algo que debe gestionarse de manera efectiva. Por supuesto, esto no significa tratar constantemente de entrar en conflictos con otros, como muchas personas parecen amar hacer, sino simplemente comprender que no se puede huir siempre de situaciones difíciles y que muy a menudo la mejor elección es enfrentar los conflictos para evitar que se prolonguen. 6. No se conforman con la mediocridad. Las personas seguras de sí mismas tienen una visión de lo que quieren y trabajan duro para conseguirlo. No buscan un trabajo, sino que buscan el trabajo que quieren. No buscan una pareja, buscan a la pareja que realmente quieren. Las personas seguras de sí mismas no permiten que sus miedos les impidan intentarlo, sino que siempre se esfuerzan por hacer más porque saben que merecen lo mejor, tanto en el trabajo como en la vida. 7. No dominan las conversaciones y escuchan activamente. Una conversación no es un monólogo, sino un intercambio de ideas y la persona segura de sí misma lo entiende. Durante una conversación, se toman el tiempo para aprender que apasiona a sus interlocutores e incluso si no están especialmente interesados en el tema, intentan escuchar activamente, prestando atención a lo que tienen que decir quienes tienen enfrente. Es sorprendente cuántas veces una persona aprenderá algo nuevo o encontrará ideas interesantes en una conversación de la que no tenía expectativas iniciales. 8. No posponen sus compromisos. Una de las razones más conocidas por las que las personas procrastinan es la pereza, pero esta no es la única razón. A menudo, muchas personas posponen las cosas porque tienen miedo al cambio, al fracaso y tal vez incluso al éxito, y en consecuencia hacen todo lo posible por evitar este tipo de situaciones. Sin embargo, las personas seguras de sí mismas no posponen sus compromisos, no se quedan esperando el momento adecuado ni las circunstancias perfectas, porque creen en sí mismas y esperan que sus acciones las acerquen a sus objetivos. No hace falta decir que su cita favorita es, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 9. No necesitan aprecio constante. Las personas inseguras sienten la necesidad de ser constantemente apreciadas y elogiadas. Necesitan que les digan lo geniales que son. Sin embargo, las personas seguras de sí mismas no son así. Por supuesto, les encanta un elogio sincero, después de todo, a quien no le gusta recibir uno, pero no necesitan elogios constantes. Saben que su éxito no depende de la aprobación de los demás y entienden que sin importar lo que hagan, siempre habrá alguien que los critiquen sin importar lo que hagan o digan. Las personas seguras de sí mismas también saben que el tipo de confianza que depende de los elogios de los demás no es confianza en absoluto, sino narcisismo. 10. No comprometen sus valores. Este es, en mi opinión, el punto más importante de todos porque es donde se encuentran la autoconfianza y la integridad. ¿Con qué frecuencia vemos en la web y en la televisión a personas que venderían su alma al diablo por un puñado de me gusta o por dinero? Y en las que, para mantener a su audiencia, no tienen problemas en manipular la verdad o decir y hacer cosas repugnantes. Bueno, estas son personas sin integridad, lo peor de lo peor. Una persona segura de sí misma tiene dignidad y sigue valores que nunca estaría dispuesta a comprometer para beneficiarse de ellos, ya sea en popularidad o financieramente. Ser seguro de sí mismo y creer en los propios valores también significa nunca comprometerse, incluso si eso significa renunciar a algo deseable a corto plazo. En lo que respecta a la autoconfianza, una cosa es segura, en el mundo de hoy, las personas verdaderamente seguras siempre tienen ventaja sobre los dubitativos y los tímidos, porque inspiran a los demás y hacen que las cosas sucedan, en lugar de mantener una actitud más pasiva y retraída. Ahora dime, ¿qué opinas? ¿Cuál de estos 10 comportamientos crees que es más relevante para definir a una persona segura de sí misma? Si te gustó este video, te recomiendo que veas el video 9 señales de que tienes una personalidad fuerte que puedes encontrar en este canal. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas futuros videos si aún no lo has hecho. Ten un gran día y nos vemos la próxima vez. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas.